Papotico Dime ¿Y te compras? Recogela Papotico ¿Ahora qué? ¿Por qué tú no has fregado? Papotico Pásame el control Papotico Papo Papo Papotico Yo sabía Ella tiene que tener una cámara por aquí Que ella siempre me está viendo Siéntate Papotico Llego cansada De trabajar todo el día Y este muchacho me espera en la casa Con tu ala Pá Gracias por ver el video.